En la actual sociedad la tecnología forma parte de las actividades de la vida diaria. Es habitual interactuar con la tecnología a través de los dispositivos móviles o de los ordenadores. Ya no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito familiar, social e incluso de ocio. Cada día se nos ofrecen más servicios a través de estos dispositivos gracias a la evolución de la tecnología. Pero hay que pensar que existen colectivos que poco a poco se les van excluyendo del acceso a estos nuevos servicios. Por ejemplo, cuando aparecieron las pantallas táctiles en los dispositivos móviles, aquellas personas que utilizan el tacto para comunicarse, como son aquellas personas con baja visión o personas ciegas, tuvieron grandes dificultades para acceder a estos nuevos dispositivos. Por ello, en este curso lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos adaptar esos nuevos dispositivos o esos nuevos servicios para que todas las personas puedan acceder a ellos. El curso se estructura en cuatro módulos impartidos por profesores doctores del ámbito de las ciencias de la salud o de informática. Durante esos módulos iremos viendo distintas opciones y adaptaciones para que cualquier usuario, independientemente de sus capacidades, pueda acceder a estos nuevos servicios que la sociedad actual nos brinda. Al final de cada módulo tendremos un pequeño test de evaluación con ideas generales. Espero que os guste y que os haga reflexionar sobre los beneficios que ofrece la tecnología actual para todos los usuarios. En el primer módulo estaremos a tu lado para aproximarte a la tecnología de apoyo, que va desde ratones y teclados adaptados hasta todo tipo de programas y software dirigidos a facilitar el acceso al ordenador y con ello la vida diaria de las personas con diversidad funcional. Tú mismo aprenderás a utilizar diferentes aplicaciones que emplean imágenes y pictogramas como una manera diferente de comunicarnos. En resumen, en este módulo nos aproximaremos a la tecnología diseñada por y para las personas con diversidad funcional y también nos aproximaremos a diferentes estrategias de comunicación para hacerlo de manera más efectiva con población con diversidad funcional. En el módulo 2 te presentaremos diferentes recursos y aplicaciones con las que podrás crear contenidos multimedia y aplicarlos terapéuticamente para favorecer la participación y el aprendizaje de las personas con diversidad funcional. En el módulo 3 veremos un entorno como es Scratch que nos permite de una forma dinámica y divertida crear contenidos útiles para introducir a los usuarios en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el módulo 4 veremos cómo es posible utilizar materiales y objetos de la vida cotidiana como manzanas o cuchillos y tenedores para poder interactuar con un ordenador de una forma más accesible que un teclado y un ratón convencionales. Este curso permitirá que te acerques a realidades diferentes y aprenderás conceptos básicos como diversidad funcional, tecnología de apoyo, pictogramas y los principios de igualdad en el acceso y uso de la información. También conocerás diferentes herramientas para la participación e intervención de personas con diversidad funcional entre las que destacan apps accesibles, el geocaching o la realidad virtual. Además te adentrarás en el mundo de la programación y la robótica como un medio de aprendizaje y disfrute con la tecnología. Te animamos a que te apuntes y que resuelvas los retos semanales. Bienvenido al curso.